hola qué tal muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que es la luxación patelar es en parte respondiendo preguntas este me lo dejaron ahí en un comentario de que si es cierto que los chihuahuitas con el tiempo con la edad pues empiezan a sufrir de las articulaciones principalmente de las rodillas pues bueno realmente es que si es cierto todos los perritos a cierta edad van a empezar a sufrir de las articulaciones ya para cuando salga este vídeo bueno ya habrá un vídeo en el canal que habla específicamente sobre esto pero bueno vamos a enfocarnos en el tema de la luxación patelar que es el más común en los chihuahuitas para explicar esto mejor vamos a ver ahí en pantalla pues una imagen de lo que es el fémur que es el hueso del muslo este fémur que ponemos está digamos el diagrama es del fémur de un humano pero bueno no hay mucha variación con la del fémur de un perro entonces y para digamos para la explicación no nos impide nada vamos a ver en la parte de arriba hay una bolita que sale digamos del hueso del fémur o una bola digamos pues algo grande que es la cabeza del fémur y ésta articula con la cadera la rótula va a ir al lado contrario completamente digamos en la parte de abajo de este hueso vamos a ver que tenemos ahí este un surco y dos cóndilos o dos este bolas más donde bueno pues va a articular tal cual la rótula en esa parte vamos a ver la parte de atrás de la rótula o la parte que articula con este hueso que choca con este hueso y vamos a ver que tiene dos depresiones que articulan precisamente con los cóndilos o con las bolas que tiene el fémur y vamos a ver que tiene una cresta en el centro que ésta igualmente articula con el surco que presente el fémur esto es el funcionamiento normal digamos que esté esté subiendo y bajando y deslizándose en esa posición bueno cuando es una luxación patelar cuando esta rótula va a moverse o a desplazarse hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo que lo tomamos como una este luxación medial cuando va digamos hacia la parte de la cadera hacia la parte interna o una luxación lateral cuando va hacia el lado de afuera de la piernita la luxación puede producirse a producirse perdón hacia cualquiera de los dos lados y bueno el tratamiento pues realmente en ambos casos es el mismo nada más que si es importante determinar este hacia qué lado se está se está saliendo la rótula pues las razas predispuestas a esta enfermedad pues son principalmente perros pequeños los chihuahuitas o uno de ellos los más comunes pues bueno son los chihuahueños los pomeranian los caniches este los yorkshire terrier o los boston terrier los puc también pueden entrar en esta parte este pero bueno por otros otros motivos no tanto por la cuestión del tamaño sino que bueno vamos a ver más adelante también este las causas como lo que es algún golpe en la parte de la rodilla que el surco femoral digamos es donde se articula la rótula o la cresta de la rótula pues sea poco profundo entonces lo que ocasiona es que haya el deslizamiento hacia los lados puede ser también producido por una displasia de cadera cuando por ejemplo en el caso de pastores alemanes aunque son perros grandes pues pudiera desencadenar estar esta este luxación patelar por cuestiones de la displasia de cadera a la que están predispuestos acá es donde entra también la parte de los pucs por cuestiones de forma de malformaciones de ya sea el fémur o la tibia que son los huesos donde articula la rótula y pues los pucs llegan a tener también deformaciones en las patitas bueno al igual que otras este razas como los basset haunt también llegan a tener cierta deformación en las patitas puede ser también una causa lo que es la atrofia del cuadríceps que es básicamente el músculo del muslo y este músculo llega articular tal cual a la rótula entonces puede que desencadenar un movimiento normal y que se salga o que tal cual el ligamento rotuliano de la rótula tal cual pues sea muy largo o esté muy laxo y genere un movimiento pues anormal no o sea que la rótula esté como bailando por ahí que no esté bien fija en cuanto a las manifestaciones o qué vamos a observar en nuestros pacientes cuando tienen esto el signo más común es que cuando van caminando de repente dan saltitos con las patitas de atrás que es cuando sienten que la rótula sale o regresa o sale y regresa y dan ese pasillo ese saltito se le conoce también como salto de conejo porque normalmente son las dos patitas de atrás al mismo tiempo o también podemos ver que se llega a salir la rótula y llegan a estirar la patita para oa sacudirla para acomodarla nuevamente y bueno cuando son este jóvenes cuando son perritos jóvenes y tienen ya una luxación patelar digamos congénita y pues se sigue desarrollando este problema las patitas pueden tener una posición anormal o por digamos la fuerza del músculo que llega a la rótula pueden tener una posición anormal y empezar a deformar los huesitos entonces llegan a presentar una posición que se llama varo que es tal cual como en forma de paréntesis o de arco una fue una posición arqueada vamos a poner una imagen no encontré tal cual de este de perritos pero bueno es una imagen de los huesos en una persona el principio es el mismo se hace una forma de paréntesis con las piernitas y hay una imagen pues de un perrito que éste lo presenta pero las patitas delanteras obviamente con la cuestión de la rótula va a ser en patitas traseras porque en las delanteras pues no hay una rótula tal cual para el diagnóstico el diagnóstico pues bueno se basa en lo que es el en la palpación o el movimiento de la rótula durante un examen ortopédico esto llega a ser sencillo en muchos casos en otros casos donde son perros pues algo musculosos o son algo este que están estresados o contraen mucho los músculos se puede evaluar bajo sedación se puede recomendar la evaluación bajo sedación para poder mover bien los ligamentos o la rótula y ver también si hay algún daño en los ligamentos que haya alguna ruptura de ligamentos por ejemplo y también esto lo podemos ver en radiografías tanto se evaluaría o lo ideal sería evaluar lo que es la pelvis la rodilla bueno el fémur la rodilla y la tibia para evaluar que no haya malformaciones que no haya una displasia de cadera y en estas radiografías tal cual cuando hay una luxación patelar si vemos la rótula a un lado no donde debería de estar ya en otros casos más especializados a mí no me ha tocado este realizarlo o saber de esto que se que se realice digamos o estar presente en esto pero si se llega a realizar lo que la tomografía computarizada tridimensional para evaluar obviamente todas las estructuras este óseas y pues más que nada esto se da cuando hay malformaciones de huesos para que bueno el cirujano ortopedista pueda corregir la malformación y aparte la cuestión de la rótula el tratamiento pues bueno realmente el único tratamiento es quirúrgico hay este cuatro grados de esta luxación patelar y la cirugía únicamente se considera a partir del grado 2 en algunos casos se llega a recomendar a partir del grado 3 porque en el grado 2 todavía el perrito puede llevar una vida normal sin dolor y sin nada pero si hay que saber que esto va avanzando y pues si es importante si se puede operar lo antes posible puedes realizar la cirugía si no pues bueno si no es necesaria pues tal vez nada más si genera algo de dolor pues obviamente quitar ese dolor ya hablando pues de los grados de esta luxación patelar vamos a tener 4 en el grado 1 vamos a tener un perrito que nos reportan de repente que da estos saltitos y nosotros al hacer el examen vamos a sentir la rótula dentro del surco y la podemos sacar cuando no hay una luxación patelar no podemos sacar la rótula bueno en este caso se puede sacar pero la soltamos y regresa solita a su posición en un grado 2 la rótula va a estar saliendo ocasionalmente de del surco pero nosotros la podemos regresar mediante manipulación inclusive a veces nada más con algún toquecito o cierto movimiento que haga el perrito y regresa sin problema en un grado 3 bueno la rótula va a estar saliendo muy continuamente del surco se ve va a estar haciendo un roce que pues esto ya va a empezar a generar bastante dolor bastante desgaste de cartílago y tal cual de hueso pero pues todavía podemos regresarla al surco mediante manipulación en un grado 4 pues ya la rótula se encuentra completamente afuera ya no regresa e inclusive nosotros si tratamos de moverla no va a regresar ya por la posición que tomó va entonces pues bueno esto es todo por este vídeo es entre respondiendo preguntas y otro vídeo más del canal no olviden este compartir el canal para que más personas estén enteradas sobre la salud de sus pequeños amigos este la cuestión de darle me gusta nos ayuda mucho en la cuestión de los vídeos los comentarios también pues todos los estamos este leyendo contestamos los que se pueden y pues bueno en algunos casos vamos a hacer vídeos para contestar en otros contestamos directamente ahí en el mismo comentario pues que tengan un buen día y nos vemos en el siguiente vídeo